Terminó una nueva audiencia del juicio. Tomamos contacto con Cristian Eche allí en Dolores, finalización de la décimo tercera jornada. Monse. Correcto. ¿Cómo estás Cristian? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes Monse, un placer como siempre. Bueno, una jornada realmente en la cual los imputados llegaron alrededor de las 7.20 de la mañana. Aproximadamente el penal hacia el juzgado número uno son unos 15 minutos. Es bastante cerca, serán 20 cuadras aproximadamente. Tienen monitoreado muchísimo personal policial. Un despliegue inoperativo realmente importante. Alrededor de los ocho imputados que van dentro de un colectivo. Se corta mucho, Cristi. Y tienen camionetas por detrás. Cristi, se corta mucho. La verdad no se logra apreciar lo que estás contando que es de mucha importancia porque vos estás trabajando ahí. No sé si querés rever el temita del audio y volvemos. Decime vos por eso. Te contactamos en dos minutitos para solucionar eso, Cristi. Porque es una pena, obviamente. Él está trabajando en el lugar. Lo está haciendo con información de primera mano y es un desperdicio. ¿Quién, pregunto, tal vez a Daniel, quién determina, quién, a ver, qué concepto va a determinar la mendacidad o no de lo que declaren los imputados? Los imputados como imputados tienen la posibilidad de mentir sin que ello implique consecuencia alguna perjudicial. Esto surge de la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Pero si se encuentra que es mendaz, que es mentira lo que declaran, ¿no tiene ningún perjuicio posterior? Para el imputado no, es el ejercicio del derecho de defensa. Con ese criterio mal podríamos defendernos cualquiera de nosotros que además de la imputación se nos amenaza con otro juicio por defendernos. Los jueces estiman que nuestra defensa no es verdadera. Esto ocurrió en la historia, hay que remontarse a la antigüedad donde estaban los jueces que eran los únicos que podían decir la verdad. Claro, está bien, pero aquí estamos con... O sea, si cualquiera de estos dice, a mí me pegaron todo el tiempo y yo me defendí, y eso después los videos no lo avalan, no le cae un agravante por lo que hayan mentido. Por la defensa no. No. Obviamente serán condenados. Me defiendo diciendo una mentira, eso no importa. El juez dirá, tengo por probado que tal persona hizo tal cosa y califico esa conducta de tal manera. Distinto es si el que dice algo que no es veraz, si dice una mentira, ¿quién va a testificar? Ahí sí, obviamente, Silvina está incurriendo en un delito y se le puede... Falso testimonio. Claro, falso testimonio y ya estaría más complicado. De uno a diez años te pueden dar por falso testimonio, depende que vos quieras perjudicar contra quien estás testimoniando o que lo quieras beneficiar si vas a mentir para favorecerlo. Pero de todos modos es un delito, por supuesto, estás bajo juramento de decir verdad, no podés mentir. Incluso cuando a veces van los testigos, va alguien como testigo a declarar en primera instancia, cuando las cosas se van tornando más complicadas y se ve que hay una implicación de ese testigo que llega como testigo a hablar ante el juez y el juez ve que en realidad estamos en presencia de un responsable o de por lo menos un involucrado en el delito. Dice, a partir de este momento no tiene más obligación de decir la verdad, lo imputo por este delito y no tiene... A partir de ahora puede mentir. Hasta ese punto es que el que está acusado de un delito puede mentir, pero quien está bajo juramento no puede hacerlo. Eso está claro y es un delito. Marcelo, ¿hay una preparación psicológica para al imputado decirle, vos decís que no estabas, por más que después la filmación demuestre lo contrario? Sí, por supuesto. Puede haber toda una preparación psicológica como para poder mentir si se quiere, ocultar si se quiere, pero eso no quiere decir que no haya datos que un experto pueda visualizar y pueda decir, no, está mintiendo o esto no cierra. Esto son detalles. No obstante, toda la fundamentación que se puede armar en función de una defensa tiene que estar permanentemente adiestrados estos chicos para que puedan decir algo... Una cosa es adiestrar y otra cosa es autoconvencerse de lo que estoy diciendo. Me autoconvenzo de que me pegan una trompada en el camino, por más que no haya ningún video que me tome. Sí, absolutamente. ¿Por qué te digo esto? Porque la característica de los chicos que son muy manipuladores, estos que funcionan en banda, permanentemente operan en función de la negación. Y la negación es uno de los detalles fundamentales, ¿no? Borran con el codo los que escriben con la mano. Correcto. Vamos con más mensajes porque está Natalia en la pantalla. Diciéndonos y contándonos lo que ustedes, desde el otro lado, nos mandan. Nati. Sí, bueno, mucha gente que reclama, obviamente, justicia, que quieren que cambien las leyes. Dicen, en caso de asesinato con alevosía y ensañamiento deberían ser dos o tres condenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. No se suman. No se suman. Obviamente habría que cambiar el código penal. Algo que se estaba planteando hace mucho tiempo por parte de distintos gobiernos y que la verdad no tiene el apoyo político para implementarse. Dice, a ver, Chaco, dice, perpetua para los ocho. No hay nada más en las declaraciones. Dice, se están burlando de todos, especialmente de los padres de Fernando. Mucha gente que expresa su pesar, su agonía también, como están pasando hoy los padres de Fernando y se solidarizan con la familia, sobre todo en el día de mañana, que va a ser el aniversario de los tres años. Dice, desde San Juan, dice, no tienen derecho ni de ver el sol, dice, dejaron una familia destruida. O sea, sigo el caso desde el día uno, me duele el alma haber sufrido a esos padres. Bueno, como recién te contaba, mucha gente que está sufriendo a la par de los papás de Fernando. Muy bien, y ahora sí volvemos a Dolores, donde está Cristian Eche. A ver, Cris, te escuchamos ahora. ¿Cris? No. Enseguida volvemos a Dolores. Ahora vos.